... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hoy Queridos amigos de América de España y del mundo vamos a comentar la vida y los escritos de José María Blanco y Crespo más conocido por uno de sus nombres literarios Blanco Guay Es un personaje que nace en Sevilla en 1788 y muere en Liverpool en 1841 Hay una abundante bibliografía que podemos dividir fundamentalmente en dos apartados Edición de su obra buena parte de ella escrita en inglés también obra en castellano una son versos y otra es prosa y el el otro volumen o los otros textos imprescindibles en nuestro acercamiento a Blanco Guay pues son libros que se han escrito sobre él hemos lamentado en varias ocasiones al hablar de otros escritores la dificultad que existe de este primer programa que le dedicamos es decir de contar su vida porque son muy escasas la información que tenemos este no es el caso y con sus amigos lo que escribieron sus enemigos los que se han estado acercando fundamentalmente en los últimos años a su vida y a su obra podemos añadir lo que él mismo escribió es verdad que su autobiografía es amplísima y en lo que es el idioma castellano la redactó en inglés tenemos solo la primera parte que fue traducida por el catedrático de inglés de la universidad de sevilla un gran especialista en nuestro personaje que tuve la oportunidad de conocer y una y otra vez beneficiarme de su generosidad como por ejemplo esta dedicatoria autógrafa y firmada al buen amigo don Gavino Fernández con el mejor deseo de que su investigación sobre blanco sea fructífera para todos 11 de abril de 1975 Antonio Garnica esta primera parte de su biografía la que va desde su nacimiento hasta que ingresa en la iglesia anglicana tras su exilio es uno de los números de la colección de bolsillo de la colección de la universidad de sevilla autobiografía de blanco guay edición traducción prólogo y notas de Antonio Garnica publicada ese mismo año en que ya en el mismo repite pone en la dedicatoria y concretamente este se imprimió el último día el 28 de febrero de ese año 1975 en los talleres de la imprenta de la editorial María Auxiliadora de Sevilla y es una obra que supera las 230 páginas y de la que después al hablar de sus escritos queremos comentar algo como os apuntaba antes nace en Sevilla su padre irlandés hace tiempo que reside está dedicado al mundo de los negocios al cual quiere incorporar a su hijo José María Blanco Guay o literalmente Blanco y Crespo por su madre sevillana él se aburre de la correspondencia comercial se aburre de estar en una oficina encerrado y considera que la carrera eclesiástica puede ser una liberación de toda esa rutina estudia para sacerdote se ordena pasa a ser canónigo en la catedral de Sevilla y mientras ejerce su labor sacerdotal por las amistades que tiene por la difusión de los racionalistas franceses que él puede leer entra en una de sus crisis religiosas una crisis que tiene especialmente un momento de gran conmoción cuando una hermana suya hace la ceremonia de la profesión como monja la hace con un amigo suyo sacerdote pero que en tan solemne momento para aquella joven y para los que seguían la tradición de la iglesia de roma pues oficia estando borracho esto el desinterés por estar en un trabajo manual en el negocio familiar la influencia de lecturas racionalistas francesas y este hecho hace que él se vaya aunque está formalmente todavía dentro de la iglesia de roma se vaya apartando de los deberes que como clérigo tiene también va a tener una experiencia durísima para él ama a su madre entrañablemente pero empieza a notar que le rehuye es tan repetido este hecho que al que ahora aludiré que él se inquieta resulta que cuando él llega a la casa en vez de sentarse con el resto de los miembros de su familia ella desaparece de escena esto le tortura y le anima a acercarse a su madre no comprende esas ausencias y la mujer le confiesa con dolor que debido a que los inquisidores le han llevado a un juramento de denunciar a cada persona que escuche que no habla conforme a lo que la iglesia católica apostólica romana indica para no traicionar su voto su compromiso y obviamente claro no denunciar a su propio hijo es por lo que se quita digámoslo literalmente o coloquialmente del medio el que va a hacer un canto a la libertad que va a sufrir de la intolerancia religiosa primero de la iglesia católica apostólica romana en Sevilla y después en Inglaterra de la iglesia anglicana donde ha sido admitido y ejerce pues hace que tenga en sus libros de carácter autobiográfico como las famosas cartas de España en sus poemas en una novela que después de algunas vacilaciones tanto en América como en España ya se considera que el seudónimo que firma esa gran novela Vargas un texto que confronta y desafía a la Inquisición pues escribe una y otra vez sobre la Inquisición su padre siendo un niño le llevó a la plaza de San Francisco un lugar muy conocido en Sevilla donde desde mediados del siglo XVI se celebraban los autos de fe es verdad que en el siglo XIX a finales del XVIII realmente ya cuando él es un niño ya no se queman por bocenas las personas como ocurrió con la represión del protestantismo del siglo XVI sin embargo como un acto piadoso así lo entendía su padre le ha llevado a presenciar el auto último de fe donde se quemó a una persona a la Beata Dolores ciega en ese lugar y esto le marcará de tal manera que repetidas veces alude a ese hecho y luego habla una y otra vez en contra de los inquisidores hay algunos párrafos de gran dureza en contra de este hecho porque considera que no es un comportamiento humano y mucho menos de ministros que se decían de Jesús su obra que después vamos a acercarnos directamente leyendo alguna de las páginas es abundante las cartas de España que también traduce el catedrático Antonio Garnica y en la que hay una introducción de Vicente Lloren una autoridad en el personaje y en la obra y en los exilios de España la se va a traducir y publicar por primera vez en castellano en 1972 alguien ha comentado que no habla muy bien de nosotros de un retrato de la España política religiosa del siglo XIX como es esta obra pues que no se atrevieran a publicarla antes temiendo que la denuncia que hace de los políticos y de la iglesia de Roma alguien entendiera que se estaba refiriendo a los que la responsabilidad en lo político o en lo religioso pues actuó en España muchos años después también tenemos el ejemplar en este caso de la segunda edición del 77 que en esa generosidad él me dedicó a mi buen admirable y admirado amigo y querido compañero en la proclamación de la buena noticia Gavino Fernández con un gran abrazo Sevilla 2 de febrero de 1978 otra manera de acercarnos a él por o a su pluma es los retratos que hace en el recuerdo de su amada Sevilla su ciudad natal la biblioteca de temas sevillanos del ayuntamiento de Sevilla precisamente con el trabajo de Antonio Garnica Silva y Jesús Díaz García ambos del departamento de inglés de la universidad nos escribe pues hablándonos del Alcázar y de personajes y de hechos que están de fondo presentes en su obra esta edición se aparece incluso con algunos textos poco conocidos y que incluso están varias de estas obras están en inglés él también tiene un texto en la gran enciclopedia británica dedicado a España que la edición es Alfar con introducción traducción y notas de María Teresa de Ori Arriaga publicó en Sevilla en 1982 es un artículo general sobre España para los lectores tantos lectores que en todo el mundo tiene esa enciclopedia británica además de estas obras ya citadas él funda y dirige desde Inglaterra dos publicaciones periódicas la primera El Español donde va a tener tres énfasis que van a desafiar el contexto en el que él antes se ha movido se presenta en sus artículos como un defensor del derecho a decidir de las colonias de España en América defiende la lectura de la Biblia en la lengua del pueblo y de hecho en 1817 aparece un nuevo testamento de lo que hoy es conocido como la Biblia Reina Valera que ha sido revisado por él y hay otro tema que también le creó mucha oposición y es que es un valiente y muy autorizado abogado de la abolición de la esclavitud es cierto que él va a morir pues unos un cuarto de siglo antes de que España por fin termine con ese tráfico de seres humanos pero su palabra con la palabra de otros abolicionistas especialmente británicos se insistió una y otra vez en el derecho a la libertad de todos los esclavos los últimos reductos de este comercio de esclavos España lo tenía en Cuba y en Puerto Rico y bueno ya hablamos en esta misma serie de un de Julio Vizcarrondo coronado que desde su natal San Juan de Puerto Rico con su esposa norteamericana se trasladaron a la Madrid para fundar la sociedad abolicionista española que pudo ver por fin el final de esta lacra de la historia y de la monarquía española escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios protected española ¿no? no?